Buenas noches, señoras y señores, desde la ciudad de los vientos, Juliaca, 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 Perú, nuevamente en su retorno a los escenarios, Nuestra artista, tu artista, la artista que esperabas, damas y caballeros, con ustedes, Marín Rivera, la bandida del folclor. Hola, hola, muy buenas noches, Juliaca, una vez más, con la bendición de nuestro señor Dios, les traigo estas primicias, con cariño y el amor. No vayas a pensar que si me dejas, toda la vida yo lloraría, sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría. Se fue contigo mi última vida, de mi corazón enamorado, ojalá la vida no te casé, sigue tu camino, no quiero vivir. Y esta canción va, para todas las chicas decepcionadas, como yo, y como tú. ¿Dónde están las chicas sufridas? Levantan las cervecitas arriba, las chicas lindas de Juliaca. Y llegaron también las chicas lindas de Juliaca. ¡Claro que sí! ¡Vamos, Marín Rivera! ¡Canta, canta! Siéntese envidia de la nada, y maldices tu mala suerte. ¡Uy, uy, 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 llora! Siéntese envidia de la nada, y maldices tu mala suerte. ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! Al mirarme en otros brazos, noble y sincero, cuenta envidia, ay, en tu alma, amor perverso. ¡Ay, el amor, el amor, el amor, el amor! Pobre idiota, a ti nadie podrá amar, sinceramente. ¡Chicas, cantamos más! Pobre idiota, a ti nadie podrá amar, sinceramente. ¡Más arriba, más arriba! Tú naciste y a marcar, por el destino, derrotando, de brazo en brazo, desamparar. ¡Otra vez, otra vez! Tú naciste y a marcar, por el destino, derrotando, de brazo en brazo, desamparar. ¡Ahora, Marín Rivera! Tú reídas, gozadas, como no, idiota pensada, ser feliz, de día y de noche gozada, amor verdadero no hay nada. ¡Buen besita! Tú reídas, gozadas, como no, idiota pensada, ser feliz, de día y de noche gozada, amor verdadero no hay nada. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y ahora sí! ¿Dónde están las solteritas? ¡Con las manos arriba! ¡Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba! ¡Una más, una más! ¡Una vueltecita a las solteritas! ¡A ver, a ver! ¡La de rojito, la de rojito que baile! ¡Vueltita, chinguito, vueltita, flaquita, vueltita, mamacita, pa' acá, pa' allá, allá, acá. ¡Qué rico! ¡Cintura, cintura! ¡A ver, Mari! ¡Te muestra que has estado en el gimnasio! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y ahí cómo baila mi padrino Javier Flores! ¡Como zapaquea! ¡Dale, dale, duro! ¡Dando la vuelta! 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 ¡Así, así! ¡Qué rico! ¡Jarana! ¡Dónde está la mancha más alegre!